Hola a todos, en este video les voy a enseñar a cómo acelerar un video en Canva para ello lo primero que vamos a hacer es presionar en donde dice crea un diseño y seleccionamos el que nosotros queramos, digamos portada de Facebook esperamos un momento a que cambie y luego en este caso yo no quiero diseñar algo desde cero así que simplemente voy a seleccionar una plantilla después le vamos a agregar una animación a cualquier elemento de nuestra plantilla digamos a este texto o a esta fotografía vamos a presionar aquí arriba en donde dice animar y luego presionamos en cualquier efecto digamos este, puedes seleccionar que la animación sea al entrar o al salir o en ambos en este caso no me permite acelerar esta animación esta animación está hecha así y no la puedo modificar pero algunas animaciones, digamos esta o quizás esta puedes ver que nos aparece esta opción de dirección y velocidad si nosotros quisiéramos acelerar uno de estos videos o una de esas animaciones para así decirlo tendríamos que comprar Canva Pro como lo ven aquí en esta opción de velocidad nos aparece esta pequeña corona amarilla vamos a intentar modificarlo y pueden ver que nos aparece este anuncio que nos muestra que necesitamos comprar Canva Pro vamos a cerrarlo yo no lo tengo en este momento y no pienso comprarlo sin embargo si tú quieres tener esta opción habilitada vas a necesitar comprar o suscribirte a Canva Pro en sí, yo solo te estoy mostrando como es que puedes hacerlo dentro de Canva y bien, eso fue todo por este video deja tu like, suscríbete y si tienes una duda, déjala abajo en los comentarios ¡Gracias!